Con el fin de celebrar la Semana de la Educación Inicial y elevar el nivel de hemoglobina de nuestros albergados, la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, a través del Centro de Atención Residencial CAR Domingo Sabio, realizaron el festival gastronómico denominado Combatiendo la Anemia, cuya actividad se desarrolló en las instalaciones del albergue en Cotocoto. Hemos iniciado la celebración de la Semana de Educación Inicial, donde cumple 88 años de creación a nivel de todo el Perú, y una de nuestras actividades que hemos iniciado es el festival gastronómico Combatiendo la Anemia. Cada una de las tutoras y madres de familia presentaron y expusieron los diversos platos típicos en hierro, como lomo saltado con hígado, ensalada de beterragas, chaufa de quinoa, mazamorra de maíz, yuyo de espinaca, chanfainita de sangre, entre otros. La alimentación ahorita los niños contamos con 41 niños acá en el albergue, pero de diferentes grupos etarios, tenemos desde los 0 meses hasta los 17 años. La alimentación se basa de acuerdo al grupo etario, el primer año de vida podríamos darle solamente lo que es alimentos en purés o picados, de acuerdo a la edad que tienen ellos, y de acuerdo que van creciendo ya se le incluye lo que es el plato de la olla familia. Es muy importante, un mensaje para las mamás, que es muy importante incluir estos tipos de alimentos a la alimentación de los niños, que se han incluido de dos a cuatro veces a la semana, y por lo menos que consuman pescado de dos a tres veces a la semana, pero obviamente que evitando lo que son alimentos chatarras, incluyendo más lo que son alimentos de vísceras, bofes, andrecita, y lo que son también el corazón de res, que como el anticucho también tiene alto contenido de hierro. Todos los platos presentados son los que a diario se les proporciona a los 49 albergados. En el último mes hubieron dos ingresos de ocho y nueve años, ambos varoncitos y hermanos, quienes presentan anemia leve y para lo cual ya se viene dando el tratamiento correspondiente. Le invitamos que puedan ustedes participar el día jueves, vamos a estar en el festival de talentos de los padres, de las tutoras, de nosotros los trabajadores, todo lo vamos a hacer para que ellos, nuestros niños, se puedan divertirse por el nivel que es el nivel inicial. El nivel inicial funciona dentro de aquí, de nuestro albergue.